¿Cuáles son los 5 futbolistas cubanos más exitosos de la historia? Y cuando me refiero a exitoso hablo de que triunfaron, de que dejaron en lo más alto el nombre de nuestro país en el fútbol internacional, el fútbol profesional. Quédate hasta el final del video para que conozcas esos 5 nombres gloriosos de nuestros compatriotas en el fútbol profesional alrededor del planeta. Soy Daguito Valdés y esto es un video exclusivo para El Toque. Como digo, estos son los 5 futbolistas cubanos más exitosos de la historia del fútbol mundial. Vamos a empezar por el primero, Juan Tuñas, el llamado Romperredes. Fue uno de los 15 futbolistas que participaron en la única Copa Mundial en la cual ha estado Cuba, que fue en Francia en 1938. Ayudó a la selección cubana a sobrepasar a Rumanía, pero luego ya perdieron contra Suecia, pero era una de las estrellas, si no la estrella máxima de esa selección cubana mundialista. El Romperredes, como ya digo, que se hacía llamar o que le llamaba a la afición por aquel entonces, fue campeón nacional y líder goleador en Cuba 1938, 1939 y 1940, lo que le bastó para irse a la Liga Profesional de México, a la que es hoy la Liga MX, que era en ese momento la mejor liga de todo el área, de toda CONCACAF. Bueno, allí en México también triunfó. Ganó dos títulos nacionales en 1942 y en 1945 con el Real Club España y fue muy conocido en el fútbol mexicano. Digamos que fue el primer cubano que internacionalizó el fútbol de nuestro país fuera de las fronteras. Vamos con el segundo nombre y este seguramente lo van a conocer. Jesús Alonso Fernández o más conocido como Chus Alonso. Pero nada más y nada menos que jugó en el Real Madrid y lo hizo en una época donde fue muy importante para el club blanco. De hecho, anotó el primer gol famoso porque anotó el primer gol oficial en el Santiago Bernabéu. En lo que es hoy el Santiago Bernabéu. Fue el que inauguró la portería del Santiago Bernabéu y su nombre quedó para siempre escrito en la historia del Real Madrid que al fin de cuentas fue nombrado por la FIFA el mejor club del siglo XX. Con el Real Madrid disputó 160 partidos y anotó 66 goles. Nada despreciable las cifras de Chus Alonso con el Madrid. Y además, en este trayecto ganó la Copa del Rey en 1947. Se fue muy jovencito a España e hizo toda su carrera profesional en España. Vamos con el tercero y ya vamos más acá. Ornel Hernández, señores. El primer cubano, el primer y único cubano en jugar en la Premier League. El futbolista nacido en Ciego de Ávila es, como digo, el primer y único cubano que disputó la Premier League que jugó un partido en la Premier League que es considerada hace bastante tiempo la mejor competición liguera del planeta. Fue aquel 9 de agosto histórico de 2019 donde frente a Liverpool impuso este récord reconocido por la propia Premier League y que fue noticia mundial. Unos meses más tarde, el 27 de octubre también se convirtió en el primer cubano de toda la historia en anotar un gol en la Premier League. Lo hizo frente al Manchester United. Debutó frente a Liverpool y metió su primer gol frente a Manchester United. Ornel Hernández es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia. Yo no lo considero así, pero está muy valorado por ser el único futbolista en disputar en haber disputado hasta hoy la Premier League. Juega en el Norwich aunque ha estado cedido en otros clubes y también, por supuesto, en Alemania jugó en divisiones inferiores de Alemania. Hoy en día juega todavía y también debutó con la selección nacional. Se convirtió en ese estandarte de aquella selección nacional de Cuba hace unos años que se abrió también a los futbolistas extranjeros. A los futbolistas que no militaban en la campeonata nacional a los que no tenían contrato con el Inder. Así que Ornel Hernández en toda la regla es uno de los futbolistas que ha marcado historia en nuestro fútbol. Vamos a hablar de otro apellido Hernández igual pero esta vez de Marcel Hernández sería el cuarto nombre de esta prestigiosa lista. Y hablo de Marcel porque es el mejor jugador extranjero de la historia del fútbol costarricense. Y no estoy hablando de cualquier fútbol. Estoy hablando de la tercer mejor liga a lo largo de muchísimos años de CONCACAF, MLS, MX y la liga costarricense. Bueno, Marcel literalmente ha roto la liga costarricense y ha puesto en alto el nombre de Cuba G. Cuando apenas se conocía el fútbol cubano en toda Centroamérica, Marcel Hernández ha demostrado que sí, el fútbol cubano sí puede valerse en los mejores campeonatos del área. El delantero habanero no solo ha ganado Copa y Liga es decir, ha ganado todos los títulos posibles en Costa Rica sino que también es el líder goleador histórico para cualquier futbolista no nacido en Costa Rica, señores. Estamos hablando de 126 goles y 38 asistencias en 239 partidos en el balompietico. Digo, Marcel Hernández le ha abierto también la puerta por ejemplo a Luis Javier Paradera que también está destacándose mucho hoy en día en el fútbol costarricense y que estoy seguro que va a llegar a ser historia a ser uno de los mejores futbolistas de la historia también lo que es muy joven es muy precipitado ponerlo pero Marcel ha sido la puerta digamos de los cubanos al fútbol centroamericano moderno realmente allí es una leyenda del fútbol costarricense es una auténtica leyenda del fútbol centroamericano y como digo líder goleador para los extranjeros y considerado ya mejor extranjero de la historia del fútbol de Costa Rica y vamos a pasar al último nombre al que yo considero en mi opinión muy personal el mejor futbolista de la historia de Cuba o al menos el mejor futbolista nacido y formado en Cuba de toda la historia hablo de Osvaldo Alonso que no solo lo considero el mejor futbolista formado en Cuba sino que además lo considero el futbolista más exitoso de la historia estamos hablando de que es una auténtica leyenda Ossi Alonso jugador de San Cristóbal pinareño en aquel momento no solo fue campeón nacional sino que desde muy temprana edad se fue a la MLS y estuvo bueno pues fueron 15 temporadas en el máximo nivel del fútbol norteamericano y de esas 15 temporadas 13 temporadas en playoff en post temporada 13 temporadas consecutivas es el latinoamericano que más post temporadas tiene en la historia de la MLS fue elegido también en uno de los 11 históricos de la MLS por sus 25 años y además disputó más de 380 partidos en la Major League Soccer en esas 15 temporadas ganó el máximo título posible la MLS Cup o la la Copa MLS o el título ligero de Estados Unidos en 2016 y luego cuatro veces la Copa la US Open Cup que es la Copa Nacional de Estados Unidos además fue elegido cuatro veces en el once ideal de la MLS y en el once ideal de la temporada de la MLS Ovaldo Alonso está considerado por todos los aspectos del fútbol allí en Estados Unidos por lo menos los de habla hispana como uno de los mejores futbolistas de la historia de la MLS y sin dudar el mejor medio centro de la historia de la MLS según muchos analistas esto ya va de opinión pero la propia MLS lo puso en aquel 11 en uno de los sacaron varios 11 pero él salió en uno de los 11 ideales por los 25 años de historia de la MLS y eso dice todo lo que ha logrado 15 temporadas 13 playoff y ganó el título lo alzó como capitán del Seattle Sounders en aquel 2016 estos han sido los 5 futbolistas cubanos que más éxito han tenido en la historia hablo de éxito internacional luego hay muchísimos nombres que han jugado en campeonato nacional que han ganado muchos títulos por hablarlo del fútbol profesional recuerden que en Cuba no se juega fútbol profesional estoy hablando del fútbol profesional internacional bueno estos han sido 5 nombres se me quedan otros importantes pero en mi opinión estos son los 5 futbolistas cubanos más exitosos de la historia para ti quiénes son o para ti cuál es el futbolista cubano más exitoso de la historia déjalo en los comentarios yo me voy despidiendo les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rode el balón chao 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 Gracias por ver el video.